¿Qué pedo? Aquí estoy, pues, jugando esta madre, el Dark Souls, y el perrón sin la llave maestra. Que yo no, yo no tengo la... ya, ya, ya tengo la llave, ya, ya, me la pela con tu pinche llave maestra, me la pela, así, me la pela. Vamos a abrir la pinche puerta, a ver... Ya, ahí, ahí está, el, el, a ver, es que hay un, hay un Benjamín ahí, ok, ok. Ah, pero yo tengo... Ah, desempada ronda, soy, soy el caballero de desempada ronda. Ah, estoy duro. ¿Lo pego? Ok, con esta madre, estoy como un pendejo. Ah, ¿qué? Ah. Ah, aquí tengo así que listo, la guardeta es como un pendejo. ¿Cómo puedo? Ah, ahí, lo pego. Ok, lo pego. Y veo que como que me canso, listo, me cubro, pura verga me va a cubrir esto. Ah, aquí ven el mensaje, la pelicuna. Ok. Control la ca... Ah, mira, en qué guapo estoy, no, man. Sin la llave maestra, me la pela, oye, mira, yo, yo salí de aquí sin la pinche llave maestra. Me peló la verga, la llave maestra, pinche. A ver, a ver, aquí que hay, mira, aquí toda una llave maestra, pobreza puerta, pero no me importa, a ver. RB, ataque. A ver, Benjamín. Benjamín. Ey, Benjamín. Ahí, compa, no hace nada. Me ataque fuerte, ok. Pero no hace nada, pio, a mí no me hace nada, este vato. Rápido o lento. ¿Me da cuenta? Otro por mí. Vamos, bueno. Aquí otro mensaje, mira. La carrera, así. La carrera. Le pico B. Vámonos, la carrera. Me gasto esta, ok. Ah, todo se ve bonito. A ver, aquí otro mensaje. RS. RS, right stick. Ah, le tengo en la mira. Estoy viendo, Benjamín. ¿Qué pedo Benjamín? Benjamín. Benjamín. Benjamín, pobrecito. La escalera, trepa, me trepo en un árbol, vamos para allá, muy bien, ok, muy bien, a ver, ahí está, descenderlo, desciéndeme, descansa en loguera, ya, burn the witch, encender hoguera, ya, este nos mando un poder, que eligiera el piromancer, la chingada, nada, una verga, ya soy un caballero sin llave maestra, me vale verga, vamos a descansar, ya, descansar, descansar, ah, que rico descansar, ya, 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 descansé, ya, che, ahí, descansé, a ver aquí, ah, no se ve muy fácil por ahora, los enemigos no te atacan, no pasa nada, leer mensaje, no lo aguanto, pues vente a cagar, cabrón, porque aquí presiento que va a salir un pinche vato bien hijo de su puta madre y me va a violar, ya, ya, escapo, ok, y aquí, con permiso, disculpe, con permiso, adiós, jaja, jaja, me la pelan, adiós señor, ok, el sendero hoguera, ya, vamos a descansar, ya, me muré, muy bien, no se ve bien, que me coja mi escudo, bueno, vamos a echarle mekos al escudo, esto es un escudo, ah, puta madre, pues chingo, menos mal que no me dieron en la rodilla, ¿dónde está el escudo, cabrón? y, y el escudo, coño, ve que el escudo estaba ahí, donde está el compa este, a ver, wey, me pasas mi escudo, a ver, a ver, coño, a ver, coño, ah, que la chica, ya, 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 me voy a morir, ya, 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 se llama prepare to die, ya, 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 pero lo que el Paco no sabe es que, ti-ti-ti-ri-ri-ri, de dónde coño está el escudo, pues, soy Obi-wan Kenobi, Seguimos conmigo. Siete. Ja. Probar cadáver. Ah, ya. Ya. Ok. Equipamentos. Que vea rara. Quiero... Cambiar equipamento. Cambiar equipamento. Y... Escudo de ladrima. Ah, ya. Muy bien. Que pedo. No pendejo. Cambiar equipamento. Pues lo quiero poner. Como coño. A ver. Que... Que demon. Voy a acabele. Pues... Quiero mi. Puedo derecha. Ah, pues... Ok. Ahí está. Ya. 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 Lo lo. Hay. ¿Qué se dice? Con el escudo... Izquierdo equipado. Ah, toto pendejo, me equivoqué de manos Toque, toque Entonces, este es Esta madre Este es esta madre Ah, es que yo soy zurdo, pero pues aquí me obligan a hacer así Ah, ya Ahora sí me toca Cáele Cáele un pinche Benjamín Mira nomás ¿Qué pedo? Uzi me quise empezar por su estopa Está, cabrón Cáele Pura verdad Puta madre Ya, ya me cansé Ya, sí, Uzi Muérete cabrón ¿Dónde vas? Ah, me consigo una mejor espada Ok, entonces Puta madre Ok, esto es la vida real Ya vi que es la vida real Yo me voy La vida real Ah, ya Ya, ya la tengo ¿Qué pedo es el espada? Otra espada, otra todavía Un poco pendejo Ok, wey Ok, ok Puta madre Ya, ya, ya Pero no me han dado la rodilla Así que no hay pedo Si no me han dado la rodilla No hay pedo Ok, ok ¿Cómo está? Objetos La, la espada Ancha Ancha Mira nomás Ahora se cargó Ahora se recargó La chingada Wey Sí, sí, sí Wey Ahí se acabó Se cargó la chingada Dijo de puta madre ¿Dónde está? Se fue el Jotto Wey Cambiar arma Cambiar objeto Ah, ok, ok, ok El Jotto está muerto ¿Dónde se fue? Bien Jotto Uy, ya tengo una espada Ah, aquí está El Benjamín Chinga Chinga Tu madre Ahí estamos Vamos, cabrón Dame tu arco Quiero Fútbol con Juan Carlos Por favor, que ya Acá Ah, muy bien ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Ah, mira nomás Aquí no aparece Una nomás Atravesar la niebla, cabrón Ah, mira Atravesé la niebla, cabrón Debería el mensaje Retroceder Rodar ¡Ajá! Sha, ya Chao Hoy, ya Vamos a hacer Esto retrocedo Y, esoup UFC Son, Venga Venga Python Escapado A ver... ¿Qué pedo aquí? No, pues que... ¿Qué pedo aquí? No, pues que... Soy el caballero. Sin la llave maestra. Espera la llave maestra mía. A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos para abajo, vamos para abajo. No... No... Que la chingada, pues sí. Pues... Pues chinguen a su madre. Vamos a uno para abajo. Y ahora va a ser una piedra que sube, güey. No falta que pase eso. Si... ¿Qué llave maestra? ¿Viste su suma? ¿Qué llave maestra y qué la chingada? Espera, güey. I have a bad feeling about this. I have a very bad feeling. I have a bad feeling. I have a bad feeling. Ah, ya. Tin, tin, tiririrín. Pues mira, suma hasta ahí te voy a mandar el video. Porque... Me perla la verga este juego. Ya llevo 12 minutos grabando. Te voy a mandar el video de hasta aquí. Ahí te voy. Y ya llevo. Y ya... Estoy ahí. Ya llevo...